Una joven de 17 años de edad exige justicia, ya que asegura que su hijo recién nacido falleció por negligencia médica en el Hospital de la Cruz Roja, en Pedro Brand. La familia de la joven madre denunció que, en todas sus citas médicas, previo al momento de la gestación, salieron sin ninguna anormalidad. La familia acusa a la obstetra que atendió a la menor antes, durante y después del embarazo. Yo quiero justicia porque en ese hospital todas las pacientes es así que están, dicen los familiares de la menor de 17 exigiendo intervención del hospital. Por otro lado, familiares de Edison Joel Castillo Avelino, un joven de 30 años que murió a manos de la Policía Nacional el domingo pasado en el Distrito Municipal Las Lagunas, Moca, han desmentido la versión oficial del incidente. La versión policial sostiene que Castillo fue abatido durante un enfrentamiento con los agentes, quienes alegan que el joven estaba involucrado en una banda de microtraficantes liderada por Wilson Machoma y Ángel Capucha, ambos actualmente prófugos. Según el informe de la policía, el tiroteo se originó cuando Castillo, presuntamente armado con una pistola, se habría enfrentado a los agentes. Sin embargo, esta narrativa es rechazada por los familiares de la víctima. Alexandra Alejo y Cerfiri Castillo, tía y padre de Edison, respectivamente, alegan que los agentes exigían una cuota semanal de 45 pesos al joven para permitirle continuar con sus actividades ilícitas en la región. Alejo, visiblemente afectada, afirmó que los mismos policías que cobraban el dinero a Castillo fueron los que lo ultimaron. En ese sentido, dijo que, ellos lo conocían muy bien y lo acr1 villaron, expresó entre lágrimas. Según su versión, Edison estaba llegando a su casa en motocicleta cuando tres policías lo esperaban en un automóvil blanco de la marca Hyundai Sonata. Relataron que el joven fue saludado por uno de los oficiales, quien luego le disparó en el pecho. Otro agente se bajó del vehículo y disparó repetidamente hasta matar a Castillo frente a su madre, quien presenció la escena desde cerca. Los familiares negaron que hubiera habido un enfrentamiento y sostienen que Edison nunca sacó un arma. En cambio, afirman que los policías lo emboscaron y lo mataron de manera cruel. Alejo criticó la acción policial, cuestionando por qué los agentes no lo arrestaron en lugar de quitarle la vida. Le dieron 23 tiros. ¿Para qué están las leyes? ¿Los policías están para matar gente o para apresarlos? Se preguntó. La Policía Nacional había informado anteriormente que buscaban a un expolicía relacionado con puntos de venta de drogas y que Castillo tenía un historial delictivo que incluía asaltos y sicariato. Los familiares, sin embargo, se abstuvieron de comentar sobre la actividad de Castillo, centrándose en rechazar el accionar de los agentes. Los restos de Edison Joel fueron velados este martes en el sector donde residía, tras haber sido identificados en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Regional Norte y NACIF. La comunidad y los familiares claman por justicia y una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte.